Voy allí. Ahí es donde empezamos. Vale, marca un punto de despliegue para tu tiempo. ¿Alguien necesita esto? El gas se aproxima a vuestra posición. Pisa la zona segura. Un enemigo desciende sobre... Caja de suministros identificada. Mato su ubicación. El objetivo principal es matarlos a todos. Yo pilotaré. ¡Me están dando! UOV enemigo en cima. Ahora todo depende de ti. ¡Va por la victoria! UOV enemigo en cima. Yo conduciré. Contratofallido. Tienes que centrarte. ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Tipo de recompensa identificado! ¡Cárgate a ese cabrón! ¡Estamos en la zona segura! ¡Cuidado con el enemigo! ¡Estoy en su punto de mira! ¡Un equipo enemigo se está buscando! ¡Estada alerta! ¡Vamos! ¡Estoy en el mando! ¡Enemigos en la zona! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Recibo fuego hostil! ¡He visto un paquete de ayuda! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Se acabó el tiempo! ¡Objetivo venido! ¡Me cago en puta vida! ¡Fuerte lanzado! ¡Fuerte lanzado! ¡Fuerte lanzado! ¡Enemigos cerca! ¡Fuerte lanzado! ¡He visto un paquete de ayudas! ¡Fuerte lanzado! ¡Fuerte lanzado! ¡Está avanzando! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Solo quedas tú en tu equipo! ¡Termina el trabajo! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Solo quedas tú en tu equipo! ¡Me están dando! ¡El gas se está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡Solo quedáis 25! ¡Sigue esforzándote así! Liquidación activa. Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. ¡Vamos! ¡U.O.V. enemigo encima! Enemigo descendiendo sobre la... UAV enemigo encima Giración finalizada Los precios han vuelto a la normalidad UAV enemigo encima El gas está encar... Falta gente, reagrupaos en la zona segura Solo quedas tú en tu equipo Termina el trabajo El gas está encar... Marcando nueva zona segura Soldado enemigo en camino Estáis perdiendo terreno ¿Alguien necesita esto? Falta gente, reagrupaos en la zona segura Quedáis bien Puedes ganar El gas está acercando... Trasladando zona segura... Estáis perdiendo terreno Falta gente, reagrupaos en la zona segura Un enemigo desciende sobre... Quedáis cinco Has sobrevivido y has llevado la victoria Bien hecho Y hagas menos El gas está acercando... El gas está acercándolado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!